Ágora Popular en una jornada más histórica en esta Plaza de San Martín se viste de gala porque estamos en días de lucha y pido un fuerte voto de aplausos para la organización Ágora Popular de la Plaza de San Martín todos los días en pie de lucha y constantemente en las clases políticas que se dan permanentemente nuestro líder Leonardo Castañeda una persona que no ha salido hoy ni el año pasado sino que tiene bastantes años en el trabajo en la organización y en la articulación política para el cual pido también un fuerte voto de aplausos permítese ahora con los pocos minutos que tengo concentrarme en el siguiente tema el acuerdo de Escazú Pedro Castillo y el globalismo señores hace pocos días nuestro presidente Pedro Castillo Terrones estuvo disertando en la Asamblea General de las Naciones Unidas ¿Cuántos de ustedes escuchó su discurso? ¡Levante la mano! No muchos, no muchos, no muchos como la mitad, menos incluso ¿Y por qué el resto no escuchó el discurso? ¿No saben acaso que en esas asambleas se juegan grandes partidos? ¿Se juegan y se toman grandes decisiones? ¿Por qué no prestaron atención? Muchos también hemos escuchado el discurso de Gustavo Petro sin leer, sin nada casi no cometió ni un error de decir una palabra por otra palabra y miren pues Gustavo Petro se mandó contra la OTAN se mandó contra el imperialismo habló a favor del campesino, la agricultura señores, merece un aplauso claro, Gustavo Petro, un presidente de izquierda una esperanza en Latinoamérica está ocupando un espacio que debió de haber ocupado Andrés Manuel López Obrador un espacio que puede ocupar Pedro Castillo Terrones de acá más adelante ¿Por qué no? ¿Por qué no? Vamos a hablar del acuerdo de Escazú porque para muchos no está claro este asunto es una cuestión compleja señores, no hay nada complicado todo es fácil cuando agarramos un libro y leemos no hay nada complicado vamos rapidito ¿qué es el acuerdo de Escazú? señores, el acuerdo de Escazú es así como el Tratado de Libre Comercio es como la Convemar es como un pacto entre países el acuerdo de Escazú es un tratado internacional que abarca un conjunto de países ¿en qué asunto? ¿en qué tema? ¿alguien lo sabe? en el tema de la... del medio ambiente en el tema de la Amazonía ¿el acuerdo de Escazú es mundial o solamente es Latinoamérica? ¿es solamente Latinoamérica? ojo, eso no sabían claro pero el acuerdo de Escazú es solamente para Latinoamérica nada más no es para el mundo todavía no es para el mundo todavía ¿quién firmó el acuerdo de Escazú en el Perú? ¿lo firmó Pedro Castillo? ¿sí o no? ¿y por qué dicen que sí firmó Pedro Castillo? a ver porque Pedro Castillo lo dijo, ¿no? ¿lo dijo o no lo dijo? Pedro Castillo habló a favor del acuerdo de Escazú señores ¿o me equivoco? nuestro presidente de la República el profesor Pedro Castillo sí se manifestó a favor de Escazú pero vamos a ver primero qué es Escazú ustedes saben, por ejemplo que la Convención del Mar que es otro acuerdo que sí es a nivel mundial todo el globo es una convención es un pacto entre los países del mundo con relación a los océanos con relación a los mares todo está relacionado al mar en el caso del acuerdo de Escazú es casi lo mismo pero en relación al medio ambiente la Amazonía la selva ¿por qué digo que es casi lo mismo? porque ambos acuerdos tratan de la manera como organizar leyes pactos a nivel global global Escazú y la Convención del Mar dependen de las Naciones Unidas ¿y qué cosa es las Naciones Unidas hoy? es un organismo de poder mundial es un organismo que trabaja para los pueblos del mundo o trabaja para las transnacionales que gobiernan al mundo para las transnacionales y esas transnacionales son las que financian la existencia de la ONU la FAO el Fondo Monetario el Banco Mundial y también son las que fomentan producen acuerdos como el de Escazú primer punto Escazú sale de ellos ¿o ustedes creían que Escazú sale de los pueblos? salen de las organizaciones populares claro que no Escazú sale del poder global y ese poder global ¿qué es lo que está buscando? está buscando construir una estructura acá otra estructura acá otra más allá ¿para qué? el poder global por ejemplo es el que ha construido la Unión Europea que dicho sea de paso ya se está desarmando ya está a punto de colapsar por la acción que está haciendo Vladimir Putin ahorita viene nuestro hermano Chekhov al hablar sobre eso aquí hay obras que hablan sobre Putin ¿sabe qué es adquirir ese material que habla sobre Vladimir Putin? su verdadera biografía la Unión Europea ha salido del pacto global de la ONU y también la OEA organización de estados americanos uno es en Europa y otro es en América y ambos son parte de un sistema mundial que obedece a un gobierno mundial que están construyendo detrás para controlar mejor todo políticamente económicamente psicológicamente etcétera etcétera por ejemplo la Convemar a la Convemar se le llama también la Constitución Política Mundial de los Mares ¿sabían eso o no? y acá nosotros decimos cambio de Constitución para que vean pues que el cambio de Constitución no es en sí un objetivo es un medio es una estrategia es una táctica para llegar a un objetivo ¿cuál sería el verdadero objetivo? la liberación de nuestros pueblos y el cambio de Constitución es un medio para llegar a eso pero el cambio de Constitución también lo ha utilizado el enemigo ¿o me equivoco? ¿qué hizo Fujimori en el 92? cambió la Constitución ¿qué han hecho las dictaduras? siempre cambiar de Constitución ¿qué cosas tiene la ONU a nivel mundial? implantar una Constitución mundial eso es lo que quieren pero para eso están comenzando de a poquitos una Constitución de los mares llamada la Convención del Mar por otro lado una Convención del Medio Ambiente llamada Acuerdo de Escazú ¿se dan cuenta? después llega el momento en que juntan todos juntan todos esas leyes de los mares de la selva del medio ambiente de lo político de los militares juntan todo ¿y qué cosas están consiguiendo? una estructura de un gobierno mundial el Acuerdo de Escazú es parte de eso por si acaso claro ¿el pretexto cuál es? la cara bonita del Acuerdo de Escazú ¿cuál es? sí que vamos a proteger el medio ambiente escucharon ¿no? vamos a proteger al medio ambiente a los guardianes del medio ambiente vamos a dar leyes para aquellos que contaminan ¿han escuchado eso? ese es el pretexto ¿no? esa es la carnada pero acaso nuestro Perú no puede proteger su medio ambiente por sus propias leyes soberanas pero claro que sí o necesitamos todavía la intervención extranjera en los países imperialistas como Estados Unidos tienen ya mapas del Perú donde la selva amazónica está considerada área internacional área de conservación internacional y han mochado territorio de Perú territorio de Brasil parte de Venezuela está mochado pero ¿por qué acá en nuestro Perú y ustedes se preguntarán uy, pero si el acuerdo de Escazú es algo malo que debemos rechazar que ha pasado con Pedro Castillo ¿por qué se ha adherido? no sabe para que ustedes tengan conocimiento Pedro Castillo no ha firmado nada por la sencilla razón que eso ya lo firmó Martín Vizcarra ¿sabían eso o no? pero ahora sépalo Martín Vizcarra fue el que firmó el acuerdo de Escazú y nuestro presidente Pedro Castillo no sabemos si en una estrategia o no sabe ha dicho que él está de acuerdo con Escazú porque lo considera la conciencia la conciencia de los pueblos ¿escucharon? la conciencia pero Pedro Castillo no ha firmado nada y la otra vez que también fue Dina Boluarte a Zorro de Davos tampoco no firmó nada las voces que quieren traerse abajo a Pedro Castillo y compañía son las que dicen que sí que ya firmó no hay señores no hay además para su conocimiento Escazú para Perú no está vigente claro Vizcarra lo firmó ¿sí? lo firmó Vizcarra ¿pero qué pasó después? tenía que ser ratificado por el Congreso ¿y qué hizo el Congreso en aquella oportunidad? lo rechazó ¿está bien o no está bien eso? aplausos entonces es que la realidad no es blanco la realidad no es blanco y negro ¿se dan cuenta ustedes que hay matices? en este caso el Congreso sirvió para algo ¿se dan cuenta o no? entonces Escazú ¿por qué Escazú les atrae mucho a algunas líneas de izquierda supuestamente que están detrás de Escazú para que se apruebe Escazú ¿por qué les atrae Escazú a un sector de la izquierda? a los que llamamos caviares definición de caviar dos puntos línea política que se pintan con lenguaje de izquierda y que en realidad quieren mantener el mismo modelo económico esos son los caviares esos son los caviares ya entonces tenemos caviares claro hay un montón de caviares esos caviares quieren Escazú sí quieren el acuerdo de Escazú pero ¿qué es lo que ha pasado? la ONU ¿qué cosa es la ONU? la ONU es parte del poder global de las grandes corporaciones los que ganaron la segunda guerra mundial formaron la ONU para mantener su poder ¿y la ONU qué cosa es hoy? es una extensión de las grandes corporaciones las grandes corporaciones químicas, farmacéuticas por poner un ejemplo son las que dominan la OMS ¿qué es la OMS? es parte de la ONU las grandes corporaciones de los alimentos Nestlé en el mundo y otras más son las que dominan el fondo de alimentación la FAO y así las corporaciones transnacionales son las que gobiernan a través de la ONU y si ellos son los que gobiernan al mundo a través de esas instituciones si ustedes se pusieran en su lugar ¿qué es lo que tienen que hacer? a todos los partidos políticos que están en cada país tienen que comprarlos someterlos durante muchos años el poder global ha utilizado a las derechas ahí tenemos al criminal Alberto Fujimori ¿de quién creen que recibió las órdenes Fujimori para esterilizar a nuestras mujeres? de la Organización Mundial de la salud bajo un plan de despoblamiento mundial entonces Fujimori ¿fue de derecha o fue de izquierda? de derecha entonces la derecha está al servicio de la ONU y durante décadas de décadas ha sido así pero sucede que hoy como las derechas ya han trajinado mucho todo aquello que trabaja mucho termina por desgastarse entonces el poder global mira a nuestros países y dice uy Fujimorismo se está quemando las derechas están de capa caída no ya no puedo seguir trabajando con las derechas ahora tengo que trabajar con nosotros con las izquierdas entonces si yo soy poder mundial si yo soy capitalista no puedo ser idiota si ya financié a las derechas ahora tengo que financiar a las izquierdas entonces ahí son ahí está la justificación de la existencia de los caviares existen esos caviares o no ahí están y te ponen una agenda y parte de esa agenda es el acuerdo de Escazú y esos caviares que están rodeando a Pedro Castillo le han dicho acuerdo de Escazú aprueba el acuerdo de Escazú habla a favor del acuerdo de Escazú para qué para quedar bien ante ese poder mundial pero Pedro Castillo no ha firmado nada y ahora si está pidiendo una ratificación que puede hacerlo puede volver a pedir que Perú se ratifique o se adhiera a Escazú y de nuevo va a tener que pasar de nuevo por el Congreso por este actual Congreso conviene que Pedro Castillo haga eso no nos conviene no nos conviene pero Castillo ya tuvo un buen cambio de rumbo cuando le enmendó la plana a su canciller ministro de relaciones exteriores Rodríguez Mackey este individuo ya nos estaba vendiendo a la convención del mar y Pedro Castillo al toque nomás lo votó lo hizo renunciar y con eso mandó al tacho la llamada convención del mar aplauso ahora tiene que hacerse lo mismo con Escazú pero menos mal que Escazú no está vigente y que ni se le ocurra resucitarlo sería un grave error de nuestro profesor Pedro Castillo que lo hiciera hasta ahorita le está saliendo bien como una especie de táctica para quedar bien con el enemigo pero en el fondo no está cumpliendo la agenda del enemigo por ejemplo en el foro de Davos cuando fueron bastantes países del mundo para suscribir un acuerdo de gobierno mundial de la salud pero Castillo no fue o fue no asistió buena táctica de Pedro Castillo aplausos aplausos para eso pero Castillo no necesita tener un lenguaje muy revolucionario para realizar esas tácticas algunos dicen que se hace el tonto será una táctica de yo Claudio no hablo nada me aparezco como que soy un estúpido pero al final voy a tomar el poder absoluto como lo hizo el emperador Claudio en sumo lean la historia de yo Claudio lean señores es importante leer acá también hay esas obras ese gobierno mundial del que hablo es una cosa que existe no salen los periódicos obviamente pero es algo que existe no es teoría de la conspiración quien no entiende que todo este mundo que nos rodea es una conspiración de esos poderes fácticos contra nosotros contra los pueblos quien no entiende eso no entiende de política la política es pura conspiración no la política es pura conspiración el acuerdo de Escazú es parte de un plan para que los países vendan sus soberanías y no necesita que intervengan los militares de otros países Escazú ya te somete a un sistema judicial internacional ese es Escazú si por acá por ejemplo se lo puedo decir de que el gobierno de Perú está contaminando mucho con el petróleo allá en el Marañón que se derrama el petróleo ustedes saben que siempre se derrama ya esa justicia internacional podría decirle a Perú Perú ¿sabes qué? está mal eso y como ya firmaste Escazú entonces la justicia internacional va a decidir si tú como gobierno vas a seguir explotando o no el petróleo eso es Escazú entonces con el pretexto de que existe acá contaminación muertos líderes muertos por el medio ambiente más de 80 líderes han muerto desde el 2004 hasta el 2010 eso es verdad pero para eso para solucionar esa lucha ambiental esa lucha por el agua la vida la soberanía no necesitamos Escazú necesitamos que nosotros nos empoderemos como pueblo y como gobierno con nuestra propia constitución política emanada de nosotros mismos mucho oído no una constitución que venga de afuera no eso ya ha pasado muchas veces en la historia y puede volver a ocurrir Martín Vizcarra que pasaba como idiota era un articulador de ese poder mundial quería también firmar no solamente Escazú sino quería convocar una constituyente Vizcarra quería convocar una constituyente aunque ustedes no lo crean pero esa constituyente iba a ser manejada no por los pueblos iba a ser manejada por el poder de la ONU a la cual Vizcarra estaba escrito señores estas son cosas serias quizás una recomendación que le habrán dado a nuestro presidente es que hay que quedar bien con Dios y con el diablo seguramente y le está maniobrando de esa manera los discursos de Pedro Castillo no son casuales estuvo bien que reconociera la independencia de la república del Saharaui o no estuvo bien o no lo reconoció punto a favor de Pedro Castillo estuvo bien también que reconociera la independencia de Palestina estuvo bien o no claro que estuvo bien aplauso para Pedro Castillo estuvo bien que el profesor Pedro Castillo también hablara a favor de todos los pueblos que están buscando su independencia de la guerra que se libró por ejemplo en Argentina contra Gran Bretaña y que dijera que las Malvinas son argentinas ¿estuvo bien o no? claro que estuvo bien pero lo que sí no estuvo bien es que hablara en contra de Rusia acá lo va a decir Chekhov ¿por qué? porque allí se está desatando una guerra de liberación hay diferentes tipos de guerra en su mensaje La Nación de hace dos días Putin ha anunciado la movilización de más de 250 mil ciudadanos de la reserva para participar ahora sí en una guerra lo de hace unos meses no era guerra era una operación militar ahora sí ha dicho la palabra guerra y es por eso que la OTAN está en pánico en ese escenario donde la OTAN está en pánico y es por eso que están que lo satanizan todos los días a Vladimir Putin ¿qué posición debe tener Pedro Castillo? ¿apoyar a la OTAN o decir yo apoyo a Rusia? ¿qué posición debe tener? apoyar a Rusia algunos dirán no, ni a uno ni a otro porque es mejor que Pedro Castillo diga vamos a defender la libre autodeterminación de los pueblos lo que diga el pueblo puede ser una salida lo que diga el pueblo de Ucrania lo que diga el pueblo del Donbass o sea la zona que está en disputa o lo que diga el pueblo de Rusia claro sería una salida en un discurso pero a la larga va a tener que tomar posición ¿por qué? porque Rusia tiene toneladas de fertilizantes que nosotros necesitamos que están en los puertos europeos ¿cómo nos vamos a llevar mal con Rusia si necesitamos ese fertilizante? que Don Andrés Alencastre ex ministro de agricultura toda una eminencia no pudo pues no pudo no pudo conseguir traer los fertilizantes no pudo ¿por qué? porque hay una corrupción maldita ahí adentro hay una burocracia y un sistema maldito del estado de nuestro estado peruano y Alencastre que es todo un especialista no pudo conseguir traer los fertilizantes pero Vladimir Putin está regalando al mundo los fertilizantes ¿debemos llevarnos mal con Rusia? no no nos conviene bajo ningún aspecto volviendo al tema de Escazú ¿necesitamos defender la vida y el medio ambiente? sí ¿necesitamos justicia para los luchadores ambientalistas? sí ¿necesitamos hacer respetar nuestra soberanía sobre nuestra selva amazónica? sí claro que sí y siempre va a ser sí pero para eso no necesitamos inscribirnos en un acuerdo internacional como si nosotros fuéramos unos incapaces que no podemos resolver nuestros propios problemas además ya existe el convenio 169 de la OIT la OIT también es parte del poder mundial ¿qué es la OIT? el organismo internacional del trabajo o sea la ONU tiene varias dependencias por si acaso la OIT la OMS la FAO la UNICEF la UNICEF de los niños un montón de dependencias ese poder global es en palabras de Antaurumala la globocolonización que está dominando el mundo y si bien es cierto esa globocolonización es todo un poder tremendo ha gobernado décadas muchos recién lo están descubriendo hay que decirles que eso ya se está viniendo abajo se está viniendo abajo hoy día se ha confirmado que 90 países del mundo se están inscribiendo para unirse a los BRICS que comenzó allá por los años 80 Brasil, Rusia, India China y Sudáfrica cuatro países nada más ahora hay 90 que están esperando ser recibidos en los BRICS señores eso es una buena noticia aplauso para eso y para ir finalizando el acuerdo de Escazú si significa entregarnos si bien no es una cuestión territorial todavía es una cuestión jurídica legal es una cuestión judicial no tenemos por qué enredarnos con eso los que quieren que nos enredemos con eso son las ONG si ustedes ven ahorita que las derechas están contra Escazú ustedes dicen es sospechoso ¿no? la derecha peruana están contra Escazú ¿por qué será? la razón es muy simple las derechas han tenido décadas de décadas el financiamiento de las grandes transnacionales ahora lo están perdiendo y el celo es un celo político un celo de negocios ahora las grandes fundaciones las grandes ONG están financiando a las llamadas izquierdas a lo que llamamos acá caviares entonces es una pelea de que esas derechas no le están dando su parte de la torta pues no le están dando como era costumbre ahora esa pelea se está trasladando a ese campo pero nosotros en el ágora popular que no tenemos ningún miedo de hablar de los caviares porque nosotros no tenemos ningún lazo con esa izquierda corrupta y menos de hablar de la derecha y la ultraderecha que son parte de ese gobierno mundial nosotros decimos lo siguiente no al acuerdo de Escazú no a la convención del mar porque son parte del globalismo y Pedro Castillo que quizás no lo comprende del todo lo está haciendo bien hasta ahora no tiene por qué firmar Escazú nada nada porque ya lo rechazó el congreso anterior el congreso de Martín Vizcara ya lo rechazó ¿para qué vas a sacar ese muerto? claro ha hablado como una retórica ¿no? como una retórica que al final no se va a cumplir porque repito Escazú ya está archivado aplauso para eso pero hay que decirlo sí Escazú la convención del mar los tratados de libre comercio los TLC el ALCA los TPP todos esos son acuerdos comerciales políticos que vienen del poder mundial que ahora se llama ONU y para finalizar y lo dejo aquí en bandeja a Chejop y que están en los libros por ejemplo tenemos el libro de un asesino llamado Henry Kissinger está vivo todavía el que organizó el golpe de estado contra Salvador Allende está vivo es un viejito de 98 años más o menos acá está su libro el libro de Henry Kissinger acérquese acérquese a verlo se llama orden mundial es el libro que él mismo lo ha escrito que es lo que dice el objetivo de las intervenciones que ellos han tenido en todo el mundo es crear una dictadura global crear necesidad de que cada país al final se adhiera a esa dictadura mundial para formar la dictadura mundial no se necesita que se imponga necesariamente con guerras solamente con el miedo el miedo a la inseguridad el miedo al cambio climático que ahora están hablando mucho del cambio climático el miedo a una enfermedad ya saben ustedes lo que ha pasado desde el ataque de arma biológica del año 2020 que menos mal que Vladimir Putin ya destruyó 36 biolaboratorios en Ucrania y que esa guerra ya se está ganando desde el tiempo de Kissinger ya se planificaba bueno desde el tiempo que era joven porque sigue vivo ese asqueroso individuo Henry Kissinger es el principal artículo uno de los cerebros del imperio y de su dictadura mundial está aquí la obra la obra de Daniel Stullin el club Bilderberg el plan para ese gobierno totalitario donde juntan lo peor del capitalismo contemporáneo con lo peor del llamado socialismo real y la última información es que aparentemente el llamado partido comunista chino que no fue ni comunista ni chino hoy no es chino porque está dominado por la mafia házara y no es comunista porque su planteamiento económico no puede ser comunista dentro de un mundo capitalista todavía hay clases sociales bueno el partido comunista chino habría dado un golpe de estado contra Xi Jinping a raíz de que Xi Jinping se reunió hace dos días con Vladimir Putin dándole su respaldo pero las fuerzas negativas en China se están rebelando contra el presidente Xi Jinping vamos a ver en que termina esto vamos a ver en que termina esto finalizo señores gracias viva el álbum popular viva el álbum popular viva el álbum popular viva la lucha de los pueblos gracias amigos muchas gracias buenas noches hermanos viene el hermano Chejo el internacionalista viene Chejo Chejo el internacionalista nos va a hablar el tema de Rusia bien compañero fuertes palmas aquí nos ha ilustrado bastante muy bien aquí un integrante del Ágora también hace muchos años que ya nos conocemos bien amigos vamos a hablar el día de hoy sobre el tema internacional y he vuelto a traer acá la bandera de Rusia amigos la situación a nivel geopolítico está que arde está a punto algunos analistas dicen que ya ya entramos a la Tercera Guerra Mundial ya no hay prácticamente no se ha declarado sí pero si lo analizas en los hechos ya estamos considerando que ya estamos dando el inicio a la Tercera Guerra Mundial porque los bloques están que chocan en Ucrania amigos pero a muerte alguien va a salir amigo aniquilado de esa tremenda bronca que se agarran ahí ¿no? y cuáles son los dos bloques amigos que están enfrentándose ahorita son las dos posturas el mundo unipolar dirigido por Estados Unidos versus el mundo multipolar planteado aquí a través de este banner del señor Vladimir Putin ¿no? entonces este orden mundial que pretendía controlar el planeta entero ha tenido aquí pues amigo un hombre luchador que le dijo no no va a ser posible eso de reto y este reto amigo ha llegado escalando que hasta ahorita amigos ya no se va a saber qué va a pasar mañana qué va a pasar pasado lo que sí vas a sentir la consecuencia de esta bronca amigo aquí en el Perú por lo menos en tu bolsillo seis soles de kilos de papa puede llegar al doble ¿no? o sea que aquí amigo la cosa está pero terrible en Alemania están ya recolectando leña se van a congelar como pingüinos en Alemania han declarado que ya no seremos potencia industrial nunca más entonces amigo esta bronca viene de poquito empezó pero se está desatando ya Vladimir Putin dijo ya estamos calentando incluso si es que occidente no entiende que tiene que respetar un mundo multipolar ya están calentando incluso las bombas nucleares ¿no? entonces la situación amigos se está saliendo de las manos completamente ¿no? ahora vamos a recordar yo siempre aquí les hablo y la vez pasada que vine le dije no el Perú está golpeado porque buenamente o lamentablemente somos un país dedicado a la agricultura pequeña agricultura y también la agroindustria que exporta ¿no? y resulta que el 70% de fertilizante venía de Rusia quiere decir que directo e indirectamente nosotros dependemos muchísimo de Rusia ¿no? algunos dijeron no que de donde lamentablemente revisas hay la importación de fertilizantes viene potasio uria todos los nutrientes el 70% ¿no? entonces si es que hay una ruptura con Rusia ¿qué va a pasar? el precio se dispara ¿cuánto está la papa? ¿cuánto está el maíz? y eso amigo yo hace meses vengo diciéndolo si no se arregla esta situación esto va a colapsar un sol te va a costar el pan si es que esa situación no se arregla ya va a depender si el presidente puede tomar su decisión ¿no? bien amigos lo que ha ocurrido y lo voy a explicar brevemente es que en el 2014 Ucrania que era un país en este caso un país democrático tenía el presidente Yanukovych te lo pongo el año y el nombre occidente dirigido por Estados Unidos organizó un golpe de estado para ellos no es novedad porque ellos hacen golpe de estado en cualquier parte del mundo sacaron al presidente Yanukovych se tuvo que refugiar en Rusia porque los protestantes sospechosamente estaban bien armados más armados que la propia policía de Estados Unidos se enviaron representantes como John McCain y John Kerry en 2014 hicieron una fiesta ahí celebraron el golpe de estado y pusieron a la fuerza a Yatsinio como primer ministro y el presidente pro yankee ¿no? Estados Unidos en otras palabras quien armó todo este polondrón ha sido los Estados Unidos de América ¿no? entonces ¿será novedad eso? no hay ninguna novedad se metió a las narices de Rusia a armar todo un tremendo golpe de estado escandaloso entonces la situación se desató muchos muchas regiones dijeron no no vamos a reconocer a este presidente golpista que nos ha puesto a Estados Unidos y nos declaramos independientes Crimea Lugansk y Donetsk ellos decían no nos pueden poner un presidente a la fuerza porque nuestro presidente era Yanukovych y lo han sacado pero a la fuerza ahora Rusia no tenía responsabilidad en eso porque el golpe de estado fue orquestado por los Estados Unidos de América que hoy por hoy nos vienen amigos matando de hambre y esto va a empeorar estos amigos se van a empeorar así es que ya se tiene que poner línea ¿no? donde vamos a estar porque a Perú llega ya la consecuencia de las sanciones internacionales y la crisis alimentaria lamentablemente en Bolivia ellos son productores de diurias no le va a afectar mucho pero resulta que el Perú importa el 70% de fertilizantes de Rusia estamos fritos ¿no? estamos fritos amigos bien Rusia entonces exigió que esas repúblicas sean soberanas porque ya no se someten al golpe de estado pero empezó la masacre de Ucrania hacia los separatistas pro rusos eso fue la denominación que le dieron ellos ¿no? ah entonces no te sometes al gobierno pro yanque entonces eres separatista pro ruso esa guerra viene desde 2014 ¿no? cuando regiones no aceptaron el golpe de estado que ha estado por los Estados Unidos ¿qué ha hecho Ucrania desde ese momento? entonces la fuerza ha querido otra vez dominar estas regiones y la consecuencia fue 15 mil muertos masacre absoluta Estados Unidos desde el 2015 empieza a armar a Ucrania para someter a estas regiones y se desató la masacre ¿cuántos años ha esperado Putin para reaccionar amigos? ¿ah? 8 años ¿no? o sea que Putin ha sido extremadamente paciente ¿y Putin qué hizo? dijo no, entonces yo quiero solamente garantías que dejes de matar a esos que no han aceptado el golpe de estado acuerdo de Minsk lo firma Francia Alemania Rusia el mismo Ucrania ¿qué decía el acuerdo de Minsk? dejar de matar a los separatistas que ya son 15 mil entonces este año ya Rusia tomó la decisión porque la masacre continúa o sea que si es que Putin no actúa esos 15 mil se pueden volver por medio 30 mil 50 mil ¿qué es eso? ¿no? ahora ¿por qué esta gente amigos se identifica más con Rusia que con Ucrania? simplemente porque en el imperio ruso toda esta región pertenecía a Rusia en la Unión Soviética también era Rusia entonces ellos tienen un nexo muy grande con Rusia y siempre han tenido un enemigo de Ucrania en la guerra fría que era los Estados Unidos es por eso que los Estados Unidos tienen una estrategia ¿no? yo te mando las armas sin dinero y tú Títeres payaso Zelensky pones los muertos ¿hasta cuántos muertos? hasta el último ucraniano tremendo crimen ¿no? el imperio le ha dado 700 mil millones de dólares al presidente Títeres Yanukovych es el más maldito del mundo y él como ya el bolsillo le reventó le llega a armamento y él pone los hombres definitivamente esos hombres cuando llegan a enfrentarse a los rusos van a ser aplazados por un amigo una y mil veces pero eso es ¿por qué se ocurre eso? porque el gobierno vendió su alma al diablo y esa gente amigo lamentablemente va a sufrir las consecuencias bien en esta situación amigos ya se han formado los bloques el bloque unipolar por Estados Unidos y Europa y el bloque multipolar donde está el otro lado está China está Rusia está India también como dijo el compañero se está uniendo amigos incluso Arabia Saudita Turquía están solicitando ¿no? no solamente como BRIC sino también como la organización de Shanghai hace poco ha habido amigo la reunión donde se han juntado todos los países que ya están renegando Estados Unidos ¿por qué? porque Estados Unidos cuando una nación le critica lo sanciona ¿no? lo sanciona y eso amigo tiene que parar ¿cuál es la orden que se le ha dado al Perú? tú no le compras fertilizantes a Rusia porque él es el malo y yo soy el bueno ¿y qué ha dicho nuestro presidente? sí señor no jodimos así de fácil ¿no? se cortó ya no llegó más nada y el precio se disparó entonces eso es fácil de entenderlo ¿no? si vivimos en este mundo y pues amigos sabemos que hay oferta y demanda ¿no? y cuando la oferta escasea ¿qué va a pasar? esta demanda empieza a pelearse por este poquito de recursos y se dispara el precio ¿no? y ahorita se ha disparado y eso va a continuar más bueno a pesar de eso amigos la operación militar era entre supuestamente Rusia y Ucrania pero de Ucrania no hay nada porque el armamento que llega es armamento de Estados Unidos y de la OTAN mercenario que llega Ucrania es de Estados Unidos y de toda la OTAN en otras palabras 30 países contra uno ¿no? 30 países contra uno ¿y cuál ha sido el resultado? que Rusia ha avanzado hasta consolidar el 25% de estas regiones que pedían hace tiempo libertad o que lo reconozca como nación eso no lo planteó Putin eso fue el resultado del golpe de estado que ha estado por Estados Unidos ¿no? entonces hay que ver Estados Unidos ¿por qué metió las narices ahí? donde tú veas guerra en el mundo revisas bien ha estado Estados Unidos metido en esa masacre es por eso que en la ONU es una oportunidad para que uno prácticamente haga esas denuncias ¿no? porque Estados Unidos se mete en todos los conflictos mundiales ¿qué ha pasado hace dos semanas justo días después que vine sospechosamente ha ingresado un contingente de la OTAN brutal que en la zona norte donde está Jarkov ha superado en 8 a 1 a las tropas rusas o sea que un arsenal gigantesco de la OTAN y le ha arrebatado un 5% del territorio del avance ruso ahora lamentablemente amigos llamamos tercera guerra mundial cuando tropas rusas se enfrentan a tropas de la OTAN ¿no? ahí ya se desata ya estamos hablando de una tercera guerra mundial entonces este super ejército que ha entrado es amigo el ejército de la OTAN entonces los rusos han entendido que la guerra no es con Ucrania Ucrania simplemente amigo es la plataforma el teatro de operaciones de la OTAN porque hace tiempo ya los franceses reconocieron que están enviando artillería de los tipo César se llama ahí hace tiempo ha reconocido que Alemania está enviando los famosos tanques alemanes Leopard están enviando ahí y el famoso Tunguska equipos antiaéreos hace tiempo Rusia está aceptando y reconociendo que está armando a Ucrania entonces amigos este esta irresponsabilidad intentan someter a Rusia para finalmente que ellos se queden como única potencia mundial o el famoso orden unipolar que se contradice a muerte al orden multipolar que plantea Vladimir Putin que cada región pueda relacionarse y hacer negocio con quien mejor considere si es China si es Rusia si es Turquía si es Arabia Saudita incluso si es Estados Unidos que es mucho más democrático entonces amigos esta situación de este contraataque ucraniano que lo han celebrado en el mundo como que Ucrania ganó la guerra ya los rusos se fueron de Ucrania que ya de un medio ya los correteó a los rusos es totalmente falso porque Rusia tenía un 25% del territorio ucraniano y lo único que ha logrado todo este bloque de la OTAN es retroceder un 5% entonces en la actualidad Rusia Rusia controla el 20% del territorio ucraniano pro-ruso ¿qué quiere decir? antes de la guerra este territorio ya estaba pidiendo ser de Rusia ¿por qué? porque lo por el golpe de estado que ellos nunca aceptaron ¿qué ha pasado ayer? inició amigo el famoso referéndum donde Vladimir Putin dijo entonces que ellos elijan vamos a poner el referéndum de cuatro regiones ¿no? antes del inicio de la guerra solamente eran 8% ahora son 20% del territorio nacional y este referéndum va a acabar amigos el 27 empezó el 23 hasta el 27 y esta población que toda la vida ha renegado del golpe de estado desde el 2014 han acudido en masa a votar que sean reconocidos de una vez por todas a la federación rusa palmas compañeros por esta medida democrática igual que Crimea ¿no? en Crimea ganaron 97% entonces la prensa mundial amigo está distorsionando engañando que Ucrania ganó la guerra para nada amigos porque ahí están las regiones prorrusas que en referéndum están ya votando en amplia mayoría ser reconocidos de una vez por todas porque ellos lo pidieron desde 2014 pidieron estos ucranianos han vuelto nazis batallón para aquellos que no recuerden o no crean algunos dicen no es mentira revisa internet batallón son amigos soldados con la espástica tatuada en todo el cuerpo batallón también son nazis entonces la gente amigo más decente ya no quiere estar amigo en ese gobierno títere de que ha vendido su alma al diablo entonces lo que están haciendo amigos están votando democráticamente para ser parte de la federación rusa en conclusión rusa rusa ha crecido y ucrania se ha reducido pero que te dice la prensa que rusa perdió y ucrania ganó mira tremendo la voz cerebro que nos da la prensa no porque yo entro y me dice no ya rusa ya perdió y ucrania ya ganó o sea que era un 100% ahora es un 80% un país más pequeño y ya ganó bien amigos lo peligroso es lo siguiente que se han estado dando golpes de lado a lado tanto de rusia porque rusia su reclamo siempre ha sido bien sencillo uno dejar de matar a los prorrusos acuerdo de minx firmado y aceptado por francia y alemania es completamente justo lo segundo que pidió es que ucrania no sea parte de la otan porque al ser de la otan estados unidos despliega todos sus ojivas nucleares como lo tienen en turquía y eso podría amenazar a la existencia de rusia entonces de ninguna manera putin podía permitir que estados unidos se acerque a sus fronteras a plantarle misiles nucleares en la cara prácticamente ese es un alto amigo irresponsable ¿no? provocar es por eso que el papa manifestó lo siguiente están ladrando en las puertas de rusia no es que rusia ha venido a américa del norte a poner ahí sus bases no amigos es estados unidos quien está intentando someter a rusia pero tremendo error pues amigos porque los rusos nunca se han dejado someter ni se someterán nunca y eso lo ha dejado bien en claro el presidente vladimir putin entonces como ya ha entrado amigos contingente de la otan a ucrania putin se ha habido amigos en la necesidad de desplegar 300.000 nuevas tropas ¿no? que representa el 1% de los 3 millones de reservas que tienen ellos para una guerra total en otras palabras esa barbaridad de gente que son 300.000 es el 1% de su reserva y están dispuestos a mandarlo a futuro el 100% si es posible guerra total amigos entonces si estas regiones que siempre han querido ser de Rusia en elecciones en referéndum aceptan ser de Rusia lamentablemente Estados Unidos viene orquestando otro ataque a estas regiones independientes que no se consideran ucranianos entonces ahí el problema amigo de un posible conflicto global porque Rusia ¿qué ha dicho? bueno si ellos ya deciden ser de la federación rusa y ustedes atacan este territorio están atacando ya directamente a la federación y nosotros por ley dice que aquel país que ose atacar a la federación rusa ellos ya tienen el derecho de hacer un ataque nuclear masivo ¿no? palma compañero por la firmeza de presidente Putin que hoy por hoy es el único que está luchando contra el imperio porque el imperio es amigo todopoderoso hace lo que quiere así deshace lo que quiere pero lamentablemente el imperio amigo no mide las consecuencias inició con un golpe de estado y puede acabar en una tercera guerra mundial ¿no? entonces amigo estamos viviendo en momentos muy críticos incluso más peligrosos que en la guerra fría porque en la guerra fría había amenazas de guerra pero en la actualidad las tropas de la OTAN se están enfrentando con las tropas rusas y eso amigo ya se considera el inicio de una tercera guerra mundial entonces si la próxima semana Estados Unidos lejos de entender esta situación torpemente se vuelve a meter en el territorio pro-ruso de Ucrania amigo eso va a desatar un desastre una catástrofe global ¿no? porque esos bloques como China ya están dando respaldo total a Rusia ¿no? porque también le parece injusto la postura de un mundo unipolar amigo esa postura será aceptada o no que haya un país que domine todo nunca fue compañero entonces desde aquí desde Perú de la Plaza Martín estamos completamente de acuerdo con un orden multipolar que sea democrático que haya varios bloques de poder que se respeten entre ellos pero esta es una situación pues amigo que Estados Unidos no lo quiere entender ni lo va a aceptar y esto está llevando a la catástrofe ¿no? a la catástrofe va a aceptar tarde o temprano claro si tienen amigos algo de neurona tienen que aceptar porque ejemplo ¿no? lo que le está pasando a la Unión Europea en el afán de sancionar a Rusia pusieron el embargo ¿no? prácticamente las sanciones para que ellos ya no compren gas ni petróleo ruso en la actualidad amigos se están congelando o sea que se están suicidando ellos necesitan con urgencia gas porque es una potencia industrial la Alemania es una tremenda potencia industrial pero como ellos hacen la autosanción ya prácticamente su inflación va en 40% anual ahora ese modelo de Alemania muy parecido le está pasando a Perú pero a escala muy pequeñita ¿no? porque nosotros que somos un país que nos dedicamos a la agricultura Estados Unidos ha dicho no señores no vuelves a comprar fertilizante ¿qué nos está pasando? el productor de maíz de arroz de papas que ya su chacra produce mucho menos el precio se ha disparado y cuando esta guerra amigo empiece a radicalizarse más se salga amigo del contexto porque ya Polonia se está metiendo China se está metiendo Irán ha mandado amigos ya sus drones a Rusia para que empiece la confrontación ya se está enmarcando amigos una guerra mundial prácticamente ¿no? donde cada quien va a decidir a qué bloque vas a pertenecer y qué bloque te conviene para desarrollarte ahora el Perú tiene un primer socio comercial donde tiene mucho comercio ¿qué país es el primer socio comercial de Perú? China ¿y quién es el aliado de China? Rusia es más para China Rusia es extremadamente importante es vital porque si bien es cierto ellos son una potencia financiera industrial comercial aún no son una gran potencia militar entonces ellos tienen un conflicto con Taiwán ¿qué ha pasado? las Naciones Unidas reconocen a Taiwán como territorio chino pero Nancy Pelosi torpemente hizo una visita provocando otra confrontación con la China entonces si mañana pasado se desata la guerra entre China y Taiwán yo desde acá les digo va a ser otra vez la torpeza de los Estados Unidos porque Nancy Pelosi una diplomática norteamericana de alto nivel se mete ahí a provocar guerra ¿no? entonces entendemos que hay un conflicto Rusia con Ucrania iniciada por los Estados Unidos por el golpe de estado de 2014 hay ahorita otro conflicto que se está calentando cada vez más entre Taiwán y China desde que empezó o sea que se radicalizó más con la visita norteamericana cuando envió a Nancy Pelosi retando a todo tipo de autoridad o legalidad china ¿no? en esa situación amigos el referéndum termina el 27 pero ya desde hace muchos años ellos vienen pidiéndose a la Federación Rusa es una solicitud de ellos entonces definitivamente el referéndum va a ganar ampliamente para que se vayan a Rusia simplemente es la legalización de su situación y eso hay que dejarlo amigos bien en claro bien para seguir desarrollando otros temas si hubiera una pregunta sobre la situación ahorita sobre el inicio de una tercera guerra mundial prácticamente aunque no declarada ni divulgada ¿no? habría una pregunta por ahí compañeros para seguir desarrollando bien entonces amigos ¿por qué estas regiones rechazan Ucrania? ¿por qué no quieren ser ucranianos? porque después del golpe de estado los ucranianos ultranacionalistas prohibieron derechos a los que hablan ruso no le dejaban ingresar a ciertos lugares no le reconocían su derecho solamente por el hecho de hablar ruso entonces esta población lejos de sentirse ucraniano han decidido amigos acercarse a la federación rusa porque si a ti te discriminan por hablar quechua por hablar aymara ya no te vas a sentir de la nación entonces hay mucha responsabilidad de la persecución que ha hecho el gobierno de Ucrania con Poroshenko con Zelensky de tal manera que esta situación se ha desatado bien entonces amigos la OTAN en la actualidad se ha metido de lleno a la guerra es una guerra entre la federación rusa y la OTAN entonces esta situación da inicio prácticamente a una tercera guerra mundial esperemos que no se dé ahora que pasaría si se da una tercera guerra mundial cual serían las consecuencias amigo una crisis sería una crisis brutal económicamente ya no te podrías sostener en tu nación en tu país donde te encuentres en el mundo hay una primera potencia nuclear quien es? es Rusia entonces ese acto de provocar a los rusos provocar al oso es un acto completamente irresponsable ¿no? es completamente peligroso ¿no? es como que tú es un gigante que sabe que tiene más bombas atómicas que todos que sabe que ha desarrollado tecnología hipersónica no supersónica porque en la guerra fría ya se habían desarrollado misiles supersónicos pero como Estados Unidos se dedicó a estar haciendo la guerra a Afganistán a Irán a Siria a Libia descuidó su armamento nuclear y los rusos como no estaban en guerra con nadie se dedicaron a desarrollar armas hipersónicas siete veces quince veces veinte veces ¿no? la velocidad sonido cuando las armas supersónicas son tres a cinco veces no pasan de cinco ¿no? entonces si hubiese un teatro y una tercera guerra mundial amigos Rusia los podría aniquilar en cuestión de horas a la OTAN y a los Estados Unidos completamente ¿no? completamente bien palmas compañeros para el poderío ruso que esperemos que no lo use ¿no? porque acá nosotros amigos buscamos siempre la paz y es por eso que hemos criticado siempre esos actos de guerra ¿no? ellos no vienen a consecuencias ¿no? en cuestión de horas desaparecerían los mismos Estados Unidos de América ¿no? no nos olvidemos amigos que Rusia es heredera de la famosa Unión Soviética a la gente joven les suena el nombre pero no saben que eso existía la Unión Soviética amigos fue un bloque militar industrial muy avanzado que tenía amigos como forma política de desarrollo el socialismo ¿no? la famosa Unión Soviética estos soviéticos amigos lograron convertir ¿no? un país que se dedicaba a la agricultura en una potencia industrial en cuestión de años Rusia en la industria no era nada pero una vez que se formó parte de la Unión Soviética en unos cuantos años estaba volando amigo y en el espacio tenían tecnologías submarinas inmensamente poderosas ya se daban de tú a tú con los Estados Unidos entonces un ejemplo de industrialización radical y completamente rápida lo logró la Unión Soviética prácticamente se consideraba un país subdesarrollado y una vez que la Unión Soviética aplicó sus principios se desarrolló la famosa guerra fría ¿no? donde Estados Unidos y la Unión Soviética competían por quién era el mejor en el espacio en el polo norte en la agricultura en la ciencia y tecnología hasta que llegó en ajedrez en todos los aspectos ¿no? hasta que llegó amigo la idea del capitalismo ¿no? ¿por qué? mejor que soy gerente de una empresa nacional mejor que sea mía empezó a podrir la mente y finalmente cayó la Unión Soviética porque el capitalismo ingresó a sus mentes y destruyó pero cuando la Unión Soviética existía dejó ciertos legados en la actualidad una región que va a pasar a la Federación Rusa es Aporía está en la central nuclear más grande de Europa ¿quién lo hizo? ¿los ucranianos o los soviéticos? los soviéticos amigo nivel de tecnología nada que reactor francés alemán nada nada es el reactor nuclear más grande de Europa inmenso y lo más grande que eso no está en Estados Unidos está en Rusia en la Federación Rusa ¿no? bravo compañeros para el desarrollo tecnológico es por eso que yo siempre cuando digo un modelo de industrialización es de los soviéticos ellos son los únicos que han demostrado que en corto tiempo se industrializaron y a tremenda escala es por eso que Putin en la actualidad tiene la capacidad militar muy fuerte no es que lo desarrolló sino que él ha recibido gran cantidad de tecnología desarrollada por los soviéticos es por eso que el misil más poderoso del mundo es ruso en la unión soviética se llamaba el RC-18 Satanás y Rusia le ha puesto el Sarmat ¿no? el Sarmat 2 más poderoso que el anterior te cae un misil Sarmat amigo y desapareció tu planeta en cuestión de horas no solamente tiene armamento amigo para un conflicto nuclear general sino también ha desarrollado el arma más potente bajo el agua el Poseidón o Status ¿no? el Poseidón o el Status el submarino más grande del planeta también no hay rival para el Poseidón aquellos que están en la red dicen no mentira revisa pon ahí Status 5 Poseidón ¿no? tiene amigos así como misiles que van por el aire ellos mandan amigos misiles bajo el agua que van de continente a continente ¿no? de continente a continente o sea que te pueden lanzar una tercera guerra mundial por el agua o por el aire ¿cómo te gusta el Estado de Estados Unidos? ¿cómo te mandan los misiles? ¿no? a ver ¿cómo piden? ¿por agua o por aire? bien amigos palma compañero para ese poderío de Rusia que si bien es cierto no han inquilado a Ucrania pero definitivamente porque hay rusos que viven ahí ¿no? lamentablemente en esta confrontación los rusos sufren porque los ucranianos siempre han pertenecido a la Federación Rusa pero para Estados Unidos no tienen ningún tipo de valoración los ucranianos los desprecian ¿por qué? porque en Ucrania estaban las ojivas nucleares que apuntaban a Rusia a Estados Unidos que diga corrección la Unión Soviética tenía región tantas regiones como Ucrania donde concentraron el arsenal nuclear dirigido a los Estados Unidos entonces ¿qué vemos amigos? que Ucrania siempre ha sido un país que confrontaba a Estados Unidos es por eso que los norteamericanos dicen no Selec que ya te pegue a ti yo te mando las armas tú pon los soldados al final y al cabo ellos siempre han sido enemigos de los Estados Unidos ¿no? es una manipulación amigos lamentablemente en tema nacional vamos a hablar bastante decepcionado terriblemente decepcionado ya le dije la semana pasada vine aquí me gusta mucho leer la economía macroeconomía microeconomía demanda oferta PBI todo ello y estamos patas arriba ¿no? la crisis alimentaria ¿a qué se debe que el precio se disparó? sencillo porque te cortaron los fertilizantes ¿orden de quién fue? de Estados Unidos claro las sanciones impuestas a Rusia vienen de Estados Unidos pero allá aquel que lo acata o lo desacata ejemplo Erdogan de Turquía dijo no lo siento yo tampoco no me llevo tan bien con los rusos pero le voy a seguir comprando ¿por qué? hay agricultores que necesitan que dijo AMLO que ha declarado que la ONU es una reunión de puros hipócritas porque cuando Estados Unidos bombardea aniquila masacra calladitos pero cuando los rusos hacen un contraataque porque los Estados Unidos se quieren meter ahí con sus misiles ahí si todo lo critica ¿no? dice que horror mira Estados Unidos es más Estados Unidos que más se ofende que mal que un país grande pueda atacar un país pequeño dice no lo podemos creer oye ¿no saben los 40 países que han sido masacrados por Estados Unidos? es una postura amigo completamente hipócrita es por eso que es tan terrible amigo la ONU y la OEA cinco minutitos fue para te concluir que el presidente de México de hecho no voy a ir va a mandar a su representante sí pero esa reunión me da asco prácticamente lo ha criticado puro hipócrita miserable la gente en el África se muere de hambre nada le cuesta dar solamente un 1% de sus riquezas y se acaba la misera en el África nada le cuesta criticar a Estados Unidos ¿por qué te metes Ucrania? ¿por qué generas golpe de Estado? estamos a punto de una tercera guerra mundial pero no la ONU siempre cae a la boca ¿cuál fue el discurso de nuestro querido presidente Pedro Castillo que aquí lo hemos apoyado bastante? se despachó contra de Rusia así inició el discurso de Pedro Castillo yo dije voy a escucharlo inició criticando y atacando a el país que había dicho que iba a donar fertilizantes yo estuve acá hace un mes y él declaró voy a donar dijo porque en Europa no me quieren pagar entonces se lo voy a regalar a Sudamérica y al África porque yo lo necesito simplemente tenía que solicitar y yo de acá le pedí así como ha sido la vez pasada ya han dicho América para los americanos esta vez siguiendo la agenda yanqui se despachó contra Putin y Rusia ¿no? se mandó con todas yo les pregunto en estas circunstancias Rusia ¿mandará fertilizantes? no ni donar yo que fuera ¿no? oye yo te ofrecí regalarte porque necesitas porque me he enterado que la papa cuenta seis soles y está bien jodido te lo voy a regalar y en la reunión te mandas contra mí y defiendes a quien te quitó el fertilizante porque la sanción no le puso Biden entonces Estados Unidos se fue feliz Biden volví a cumplir nuestra agenda la vez pasada dije América para los americanos y ahora dije que los rusos son los malos y tú eres el bueno Biden después lo habrá felicitado ¿no? lo habrá abrazado estará contento pero cuando vas al mercado amigo ya seis cincuenta la papa hoy día olvídate ¿no? entonces cuando esto se radicalice vas a ver amigos que estamos cayendo en la desgracia absoluta aquel que ganaba dos mil soles con la inflación y la disminución del poder adquisitivo gana mil soles entonces vamos a hacer un análisis sencillo ¿no? en el tema del pescador hace poquito venden el mar lo regalan la unión a regalar ¿no? ¿con qué presidente ha sido eso? Vizcarra ¿Vizcarra o Pedro Castillo? Pedro Castillo señores de poco se firma la Convemar de poquito Pedro Castillo está ocupadísimo tiene una agenda pero repleta Convemar no resultó Acuerdo de Escazú no resultó las sanciones del mar no resultó pero ya firmó amigo el acuerdo con el Congreso ¿cómo se llama este acuerdo que tiene cinco puntos? a ver ¿lo tienen ahí o no? el acuerdo que ha firmado con el Congreso de la República consenso ¿no? consenso por el Perú ya lo firmó también o sea que Pedro Castillo está ocupadísimo amigo él está trabajando pero para Biden ¿no? para Biden consenso por el Perú ¿qué trata? uno el bloque magisterial dirigido por Pedro Castillo que se abrió de Perú Libre votó por William Zapata o sea que Pedro Castillo lo lleva al poder no directamente sino muchos votos más pero el bloque magisterial dio voto por William Zapata ¿qué William Zapata? el asesino de la comarga pues 72 muertos hay campesinos y niñas abuelitos y viejitos ¿no? entonces el bloque magisterial ¿a quién le pertenece? de magisterio educación profesores ¿a quién le pertenece? a Pedro Castillo ¿no? entonces le da el voto a la ultraderecha ¿no? William Zapata ahora me critican a mí ¿yo qué culpa tengo? yo estoy informando nada más lo que está pasando ¿no? y en el consenso por el Perú hay varios puntos que se toca uno de ellos es no cerrar el Congreso ¿ah? ya lo firmó ¿cómo que te quedó el ojo? o sea que mañana Pedro Castillo vaya cucho cierra el Congreso sí, sí ya lo firmó eso es bien parecido a la Convemar ¿no? después no, yo no fui quien fue fue él ¿no? entonces si ya firmó amigo ¿no? ya no hay ya lo firmó ya lo firmó se ha reunido Pedro Castillo con el el grupo de Congreso William Zapata y ya lo firmó ya ¿no? siete puntos no se toca asamblea constituyente descartado no se toca cambio de constitución y se compromete a no cerrar el Congreso entonces lo que estamos viviendo amigos es lo mismo que pasaba ah, tenés que salir ¿no? entre la lucha entre Keiko y PPK entre derechas se sacaban la mugre pero acaso para gobernar o para que la economía peruana mejore no, sino por el poder derecha contra derecha se sacan los ojos también ¿no? ya los ojos de derecha ya, pero ¿quién gobierna? mejor tú pero mejor yo entonces se está sacando la mugre pero ¿cuál es la diferencia? la derecha de que ahorita está en el Congreso es más pro-confie pro-negocio ¿no? pro-Keiko porque la confie ha repartido billete y ahorita la derecha porque una vez que ya firmó este acuerdo con el Congreso y se ha comprometido a no cerrar el Congreso no ha tocado cambio de constitución menos asamblea constituyente ya pues amigo estás en la derecha ¿no? ya estás en la derecha confirma no es que se va a firmar no, ya se firmó ya ¿no? entonces ya se ha aceptado ¿no? ya se ha aceptado ahora el problema pues amigo es la situación es cómo vamos ¿no? cómo vamos en economía con la crisis alimentaria estamos fritos ¿cómo vamos en la situación del transporte con el precio de el gas y el petróleo también estamos fritos ¿no? bien compañeros solamente para terminar yo de acá siempre he apoyado a Pedro ¿no? porque ya mi tiempo ha terminado ya no pediría ¿no? como Pedro ya te pasaste para tu agenda con Bemar Cazú sanciones no esperes que te estén sacando renuncia mañana no renuncia ¿no? pero la agenda de las organizaciones no debe cambiar un centímetro nosotros hay que seguir vamos a seguir luchando por el cambio de la constitución corrupta palmas compañeros para esa lucha vamos a seguir exigiendo una asamblea constituyente señores ¿no? entonces nuestra lucha no va a ceder un centímetro ni un centímetro y cierre el congreso o sea que amigo vamos a seguir movilizando las masas que se vayan todos verano claro lamentablemente que ha dicho Antáuro que se vayan todos dice porque en la actualidad Antáuro sigue con esas banderas entonces lo que tenemos una agenda con el presidente es exigirle lo que ha prometido más nada palmas compañeros viva el agro popular viva Rusia viva Perú ya estoy de acuerdo con la posición de Checo tajante categórico dice ya hay una vez renuncia pero tengo entendido que la Convemar más bien ha hecho una resistencia a la Convemar ya eso está claro ya eso sí está claro pero sí estoy de acuerdo contigo cuando manifiestas que ya hasta aquí no más pero por gusto hasta 2026 no cambia la constitución no pelea por la asamblea constituyente no hace nada porque lo queremos bueno en fin viva el Perú pásame cualquier libro cualquier libro el verde el verde cualquier librito hermano hoy hemos sacado el equipo hemos sacado el equipo porque ya volvemos volvemos hermano volvemos volvemos ya volvemos les pido a ustedes ya volvemos volvemos hermano